Tengo una novia Yo la quiero para esposa Y con ella me tengo que casar Es una rosa de tallo y formas finas Que se mecen las ramas de un rosa Yo sé bien que tiene sus espinas Y por eso la tengo que cortar Eres bonita y serás mi consentida Y en esos ojos me tengo que mirar Porque te quiero y te adoro con mi vida Y esa boquita la tengo que besar Y de esa rosa yo estoy enamorado Y cuando siento de sus besos su calor Yo quisiera tenerla aquí a mi lado Y gozar para siempre de su amor Eres bonita y serás mi consentida Y en esos ojos me tengo que mirar Porque te quiero y te adoro con mi vida Y esa boquita la tengo que besar Y de esa rosa yo estoy enamorado Y cuando siento de sus besos su calor Yo quisiera tenerla aquí a mi lado Y gozar para siempre de su amor Y como esta bien Yo lo amé Y si te adoro con mi vida Y yo he loin Y si te adoro con mi vida